Hola de nuevo chicos, aquí estoy un día más con vosotros en este taller de plantas medicinales, espero que me recordéis, soy Miriam y aquí os traigo hoy una receta muy especial donde en Guinea se puede hacer muy fácil. Para ello necesitamos aguacates y cera de abeja, que vosotros lo conocéis como cáscara de miel y vamos a hacer extracción de aceite de aguacate, que lo podemos utilizar en sí mismo para tomarlo con aquellos aguacates que casi vamos a tirar y una crema de cosmética natural para las pieles muy secas y que tengan algún problema de semita o de escamación, viene muy bien el aceite de aguacate que lo haremos con la cáscara de miel y el aguacate. Espero que os guste, ¡vamos a ello! Para esta receta necesitamos tres aguacates bien maduros, los que iríamos incluso a tirar, si son grandes utilizamos dos. Para la realización necesitamos un hornillo o alguna fuente de calor, una sartén, un cuchillo, una cuchara, un palo de mortero y una bolsita de tela o un trozo de tela de algodón, que nos sirve una camiseta vieja, para colar el aceite. Lo primero que tenemos que hacer es sacarle la carne al aguacate. Ahora machacamos directamente en la sartén, hasta que logremos una masa homogénea sin grumo. Lo ponemos a calentar con calor o fuego suave. Tenemos que remover de vez en cuando hasta que pierda todo el agua y comience a salir a la superficie el aceite. Esto nos llevará aproximadamente dos horas. Cuando nuestra masa está más o menos así, ya podemos filtrarla. Para eso utilizamos nuestra bolsa de tela o trozo de tela, introducimos toda la masa adentro y con las manos prensamos para obtener todo el aceite que podamos. Y ya estaría listo nuestro aceite de aguacate. Podemos usarlo como aceite alimenticio, para aliñar una ensalada, por ejemplo, ya que es muy nutritivo. O como hidratante para la piel. Así ya nos sirve, pero vamos a mejorarla haciendo una crema. Primero ponemos a calentar agua para el baño María. Cuando hierva, ponemos el aceite. Cuando el aceite ya esté caliente, añadimos la cáscara de miel o cera. Para esta cantidad, con este trocito nos valdría. Si tenemos más cantidad, pues añadiríamos más cáscara de miel o cera. La cáscara de miel es lo que nos hará que el aceite se fije durante más tiempo en la piel, prolongando sus propiedades hidratantes. Dejamos que la cáscara de miel se derrita. Vamos a añadir un poquito más. Cuando se derrita, apagamos el fuego y retiramos del baño María. Ahora solo nos queda envasar. Dejamos que se enfríe y una vez frío ya lo podemos cerrar. Pues aquí tenemos ya lista nuestra crema de aguacate. Se ha quedado muy bien, uniforme. Y bueno, como os decía, nos sirve para las pieles secas, para las pieles con problemas de algún tipo de cema o escamita. Nos va a ir muy bien. La podemos usar por la mañana y por la noche con la piel limpia. También lo podemos usar de bálsamo labial, incluso para nutrir las uñas. Que hacemos un pequeño masaje circular alrededor de la uña con el aceite y se absorbe muy bien y nutre nuestra uña. Y bueno, habéis visto que es muy sencillo, los materiales también bastante accesibles. Si es posible, usar aquellos aguacates que están más maduros, los más maduros, que ya no querráis comer y aprovecharlo para esto. Y bueno, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado con esta receta y que podréis hacerlo en casa. Muchas gracias.